un saludo creativo para seguir en el curso de photoshop vamos a hablar de los mapas de bits y las imágenes vectoriales cuando hablamos de imágenes digitales nos estamos refiriendo a que la podemos realizar en dos opciones mejor dicho hay dos formas de crear imágenes digitales la primera es por medio de bits o mapa de bits y la segunda son por vectores entonces comencemos con mapa de bits que es lo fuerte de photoshop como lo puedes ver aquí tengo dos imágenes pero antes de explicarte del tema te quiero decir que no te preocupes por la herramienta voy a ir mostrándote photoshop para que te familiarices con él pero más adelante entraremos con calma a explicarte la interfaz a crear nuevos documentos y su funcionamiento entonces retomando estas dos imágenes son mapas de bits que tienen estilos y formas diferentes pero tanto el logo como la fotografía están hechas exactamente de lo mismo si yo hago zoom y me acerco alguna de estas dos imágenes lo que vamos a encontrar son un conjunto de píxeles o mapa de bits que en sí son una gran retícula en la cual cada cuadrado o bits tiene una información de color diferente pero al mismo tiempo única y que al sumar todos estos cuadraditos o píxeles nos crean la ilusión de imagen en esta otra fotografía está hecha exactamente igual que la otra si nos acercamos podemos ver la diferente información que tiene cada bits o píxeles en la imagen entonces ya sabemos que estas dos imágenes son mapas de bits que guardan un color y que en conjunto nos dan una sensación de imagen si no sabías de los mapas de bits te puedes suscribir a este canal de diseños garcía para seguir aprendiendo ahora sabemos que photoshop su fuerte son los mapas de bits pero también nos permite trabajar con vectores en la industria del diseño los vectores generalmente se realizan por el programa adobe illustrator del cual realizaremos un curso más adelante para explicarte mejor sobre las imágenes vectoriales me pasaré a la interfaz de illustrator donde en esta otra imagen que tengo acá pareciera ser igual que las otras dos imágenes pero en este caso está hecha con formas que son vectores y les voy a mostrar la gran diferencia que hay entre una y la otra y es que por más que agrandemos la imagen o nos acerquemos a ella nunca se va a pixelar esa es la gran diferencia entre los mapas de bits o llamados píxeles y las formas vectoriales esto en sí quiere decir que para fotografías flyer y diseños convencionales iremos a trabajar con mapa de bits o sea con photoshop y que cuando necesitemos diseños de gran cobertura como lo puede ser una valla publicitaria necesitaremos de trabajar con formas vectoriales en illustrator u otro programa que nos permita trabajar con vectores esto con el fin de que la imagen sea de la mejor calidad para su impresión aunque este curso sea de photoshop te explicaré una de las funciones más destacadas de illustrator y es que cuando seleccionamos algún objeto o forma se nos desplegará unos nodos de los cuales saldrán estos controladores de cada objeto y con ellos podemos modificar y te preguntarás como illustrator puede generar una imagen vectorial que nunca se pixela y te puede decir que estos vectores lo que hacen es ubicarse en un punto en el espacio que en este caso es cada uno de estos nodos y matemáticamente trazar una línea que los conecte esto significa que no importa la distancia a la que estén estos nodos nunca se va a pincelar la imagen ahora los formatos que conocemos para vectores son sbg eps y punto ahí que son los de illustrator estos son los archivos más comunes para trabajar vectores y en el caso de los mapas de bits para photoshop los archivos más comunes son el jpg que son todas las fotografías está también el punto png que son similares a los jpg pero tiene una capa de transparencia y ya por último los puntos gif aclaró hay más pero estos son los más comunes ya por último una duda que de pronto vayan a tener y es que si una fotografía se puede pasar a vectores y te puedo decir que sí pero el tiempo que debas a gastar es demasiado y cuando termines el peso de esta imagen va a ser exagerado por ello mi recomendación es que trabajes imágenes y fotografías en mapa de bits y figuras más sencillas sin menos detalle trabajalas en vectores ya por último un dato que quiero compartirles es que si vas a entrar en el mundo del diseño con photoshop vas a tener tarde que temprano que utilizar illustrator entonces estudia un poco del tema muy pronto sacar el curso de illustrator por ello te invito a que te suscribas a este canal diseños garcía en el siguiente vídeo quiero que entiendas qué pasa cuando manipulamos el tamaño de un mapa de bits nos vemos en el próximo vídeo creativos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo